Hola gente como estan? Somos TheGasting y hoy venimos con un nuevo video de reaccion Vamos con Rey Pechito Partido Bueno no tengo ni idea de que se trata, se que esta en tendencia porque es que bueno, nosotros vamos mechando temas populares dentro de Youtube y temas que sabemos que lo escuchamos nosotros solos y las recomendaciones nos van dando, entonces para ir variando, este tema es uno de los que esta en tendencia, asi que estamos perdidos para donde va, asi que vamos Ya cuando hiere, publico en su historia de Instagram, que no para de llorar, que pena, que ese gato no te quiere, mami solo dame una oportunidad, pa tu corazón curar Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami cúrate conmigo, quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami cúrate conmigo, quiero despertarme encima de tu ombligo Yeah Se quiso hacer el piso y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami murió camperón Te quedaste conmigo Y sana en tu pecho partido Mi amor Y vos tan linda Y el tan loro Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos prendas de oro Y vos tan linda Y el tan loro Con mi carga de barrio yo te enamoro Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos prendas de oro Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami cúrate conmigo, quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami cúrate conmigo, quiero despertarme encima de tu ombligo Vos sos la pipa de mi Nike y la Mari de mi pica Tu gato nunca tuvo ni mi calle ni mi chita No El te rompió el pechito Y yo me rompí uno vinito abajo del techito Es perra Que la vida cuando hiere Publico en su historia de Instagram Que no para de llorar Y el pechito partido Apuro dolor Pero mami cúrate conmigo, quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami cúrate conmigo, quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Vemmos a la cumbia pop que había desaparecido No cumbia pop, R K T pop R K T pop Que tenía el real palo Como el R K T, un redo más tranqui Bueno y te agrego, voy a decir algo que a los bajistas no les gusta, no lo escuché. No le escuché el bajo, yo tampoco. Me acerqué dos veces. Yo en un momento dije, a ver, pensé que no había bajo adrede, pero en un momento, cuando en un momento apareció el chabón ahí. Estaba haciendo un pirulete. A mí que no lo enchufaron. Ahí es donde dije, pará, y ahí me puse así más a tratar de escuchar y ningún bajo. Ningún bajo, no sé si fue algo que me hizo acordar. Bueno el RKT tiene poco bajo. A Yachty Forol. Que no tiene bajo. Bueno lo mismo. Cancelado. Cancel a tres. O estaba muy fuerte todo lo demás que... Que quedaba muy bien. Pero yo no lo escuché, no lo sentí. No, se siente. Con algún movimiento. A ver, el bajo de este estilo es súper, súper característico. Lo vas a sentir, no hay chance de no escuchar. La base que hagas el tecladito. Bueno, si escuchas más la cumbia pop y capaz que menos en el RKT el bajo. No, 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 pero están presentes. O sea, esto para mí RKT no es para nada. A lo mejor tiene matices de cuantos sonidos. Ah, el sonido. Pero esto es cumbia y hasta antes que la cumbia pop te diría. Te estoy hablando cumbia del estilo de la base. La Champions League. La Champions League. Claro. La Rupación Marlin. Tal cual. La lluvia, esa lluvia. Ese estilo de cumbia. Ese estilo de cumbia. Ese estilo de cumbia. Piano, viste. Es como una cumbia violera más romántica. Sí, romántica. La letra de R contra. Por eso mismo. Es de ese estilo. Pero bueno, con un sonido por ahí que encaja más en esta época. Me imaginaba. Me faltó bajo. No había bajo. Había solamente teclado. Una percu. Un par de efectos. Y ya está. Y a cobrar. Me imaginaba en el buen hecho todo. Encantando el pechito partido. Un tema para meterlo ahí. Bueno el video también se veía bien. Estaba bien ambientado. Sí, aparte correcto. Porque estaba filmando ellos. Los cajones de birra teniendo el teclado. Sí, sí. Eso. El bajo que nos ve. El bajo visual. Podemos poner el sello del tema correcto. Es un tema correcto. Es un tema correcto. Es un tema correcto. Faltó el bajo. Pero el tema correcto. No, estaba. Lo desechuparon. Estaba y no estaba. Estaba y no estaba. Estaba y no estaba. Estaba y no estaba. Bueno gente. Si les gustó ponganle like. Suscribanse al canal. Campanita le voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo. Comenten lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. Éxitos. Nos vemos.